Ay, podérame y me razón a la ley Ay, podérame y me razón a la ley Ay, podérame y me razón a la ley Ay, podérame y me razón Ay, podérame y me razón a la ley Ay, todérame y de razón a ver Ay, todérame y de razón a ver Ay, todérame y de razón a ver